Hola, soy la profesora Marisol Cavillán Menezes, docente de grado Transición del Colegio Distrital Débora Arango Pérez. Comparto con ustedes la clase Show de Sombras. Para la estrategia Aprende en Casa. Esta clase tiene dos objetivos. Primero, reconocer cómo existen las sombras a través de un sencillo experimento. Segundo, emplear vocabulario científico relacionado con la proyección de sombras. Bienvenidos. Buenos días, familia y mis hermosos amigos. Bienvenidos a clase de ciencias. Pero antes de iniciar la clase, necesitamos recordar nuestras tres reglas. Primera, estar bien bañaditos para que nuestros sentidos estén despiertos. Segunda regla, tener el televisor apagado para que estés bien concentrado. Y nuestra tercera regla, estar acompañada de un adulto para que te haga el favor de tomar las notas de tus grandes ideas. Y además, utilizar las palabras mágicas cuando hables con él. ¡Ah! ¡Qué alegría! Confío plenamente en ustedes que están cumpliendo esas reglas. Recordemos que en clase de ciencias desarrollamos nuestro pensamiento científico. Así es que tenemos que expresarnos con un vocabulario científico. Y en el día de hoy, vamos a incluir en nuestro vocabulario las palabras fuente de luz, elemento, superficie en plana. ¡Fácil, ¿verdad? ¡Ah! ¡Tranquilos! Durante la clase te serás aprendiendo. Ahora sí, vamos a empezar. ¡Ay! Pero, ¿cuál es el reto de hoy? Pues el reto de hoy lo va a decir mi invitado especial. Y es que viene... ¡Principito! ¡Ah! ¡Principito! Ya estabas ahí. Buenos días, principita. ¡Hola, profe Mari! Y cuéntanos, ¿cuál es el reto que nos traes hoy? ¡Hola, amiguitos! ¡Ay! Es que me sorprendió ver el cuento del bosque tan oscuro y que sólo podía ver las figuras negras de los animales, del zapatero, de la niña, por qué se veía así. ¡Mmm! Me alegra que tengas todas esas dudas. Eso quiere decir que hoy vamos a aprender cómo existen las sombras. ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta aprender cómo existen las sombras y qué se necesita para hacerlas! ¡Muy fácil, principito! Sólo necesitamos de tres cosas. La primera, una fuente de luz. ¡Mmm! ¡Como la del parolero, profe Mari! ¡Perfecto, principito! ¿Y tú recuerdas el parolero con que prendía el parol? Recuerdo que la prendía y la apagaba. Sí, era una luz que él soplaba y la apagaba y otra vez la prendía. Me encantaba verlo prender y apagar el farol. ¡Venía del fuego! ¡Muy bien, principito! El fuego es una fuente de luz. ¿Y sabes de algo otra? ¡Mmm! ¡Profe Mari! ¡Conozco una enorme! ¡Se llama el sol! ¡Excelente, principito! Pero, pero no podríamos hoy salir a comprobar con el sol porque debemos de quedarnos en casita. ¿Te parece mejor si observas todo lo que hay en mi alrededor y puedes decir qué fuente de luz tengo? ¡Aquí hay una vela, profe Mari! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Es una vela! ¡Tienes razón! ¡Pero está apagada! Bueno, principito, lo que pasa es que está apagada porque estamos en una habitación y sería muy peligroso que prendiéramos una vela. Y más para mis niños en casa. A ver, miremos otras que podemos tener. Creo que los chicos te están ganando. ¡Sí! Por ahí yo supe, supe que dieron acá la lámpara. Es una fuente de luz. ¿Qué más hay de fuente de luz? A ver, observe, observe. ¡Sí! ¡La linterna! ¡Muy bien! La linterna es otra fuente de luz y me parece bien que con la linterna hoy hagamos nuestro experimento. ¿Y cuál es la segunda cosa que necesitamos, profe Mari? Bueno, lo segundo que necesitamos es un elemento al que queremos verle la sombra y es el elemento que nos va a servir para obstaculizar la luz. Profe Mari, ¿y qué es obstaculizar? Obstaculizar es detener. Y es así cuando la luz la coloquemos, el elemento va a obstaculizar la luz para que pueda proyectarse. Profe Mari, ¿y si queremos ver tu sombra también se puede? ¡Magnífico principito! ¡Es divertidísimo ver nuestra sombra! ¡Correcto! Entonces ya tenemos la segunda cosa que necesitamos. Y nos falta la última, que es una superficie plana. ¿Qué es una superficie plana, profe Mari? Una superficie plana es algo que tú puedes ver con la vista. Es totalmente recto y se puede proyectar la sombra. Mira, mira, observen mis niños rindos. ¿Qué habrá acá de superficie plana que se pueda proyectar? Yo, yo, yo sé. Dime, principito. La pared, profe Mari. ¡Excelente, principito! La pared es una superficie plana. Ok, ya tenemos las tres cosas para comprobar. Bueno, pero solo necesitamos de una fuente de luz. Así es que vamos a apagar las luces para que con la linterna podamos prenderla. Luego, de sombra voy a utilizar mi mano y, ¿cierto? Que obstaculiza y la pared va a ser la superficie plana para proyectar mi sombra. ¿Están preparados? Por favor, ¿me apagan la luz? Gracias. Ok. ¡Miren! Aquí está mi mano que obstaculiza. ¡Wow! Mi mano se proyecta en la superficie plana. ¡Miren! Si la acerco a la luz, se agranda. Y si se aleja de la luz, ¡Oh, se achica! ¡Uy, podría convertirla en una araña! ¡Soy una araña grande, grande! ¡Uy, una araña chiquita, chiquita! ¡Qué maravilloso! Principito, ya aprendimos cómo existen las sombras. Sí, ya sé cómo funcionan. Profe Mari, pero ¿sabes qué me gustaría? Que las viéramos en un cuento, como el del bosque. Sería el momento de practicar, hacer sombras. Para eso necesitamos... ¡Agravilloso! ¡Tienes que usamos! ¡Agravilloso! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un mantel donde se va a proyectar la nube y nuestro avión de la clase pasada. Entonces, el mantel en la superficie plana y, amiguitos, magia, magia, tenemos que hacer nuestro telón. Un día el principito se fue en su avión a tener una aventura en los cielos. Quería mirar todos los animales que había en la tierra. Y pronto, vio su amigo el zorro. Estaba feliz de verlo. Luego, apareció un cisne. Y le parecía maravilloso poder observar las maravillas de los animales. Luego, atravesó una nube y, de pronto, ¡oh! ¡Apareció una ave grandísima! Pero se dio cuenta que ella solo quería jugar con él. Desde entonces, viaja por los cielos y disfruta la compañía de todos los animales. Cuéntame, principito, ¿te gustó el cuento? ¡Me gustó muchísimo! ¡Estuvo súper divertido! Bueno, principito, me encanta que te haya gustado y me imagino que ustedes también. ¡Tengo que irme! Voy a revisar a mi rosa. Bueno, principito, buen viaje y gracias por estar con nosotros. ¡Hasta luego, niños! Bueno, mis amiguitos hermosos, llegó la hora de evaluar nuestro vocabulario científico. ¿Qué elementos no pertenecen a una fuente de luz en la clase de hoy? Mira y observa muy bien las imágenes. Uno, la lámpara. Dos, la linterna. Tres, la vela. Piensa, piensa. ¡Muy bien la vela! Porque no la pudimos prender. Última pregunta. ¿Qué elemento pertenece a ser superficie plana? Uno, el principito. Dos, la profemari. Tres, la pared. Piensa, piensa. ¡Muy bien la pared! ¡Felicitaciones, mis amores! Lo hicieron muy bien. Y ahora llegó el momento de tu compromiso. Vas a invitar a tu familia y vas a hacer tu propio cuento. Si quieres, puedes utilizar contorno de figuras o puedes utilizar tu cuerpo para inventar el cuento como tú quieras. Cuando lo tengas listo, vas a sacar una foto o un video y lo envías por el modo. Además, vas a hacer tu agenda. Escribes la fecha, el nombre y pegas un elemento que hayas utilizado en el cuento. También le escribes el nombre. Aquí finalizamos nuestra clase de hoy. Hasta luego, mis amores.